bienvenidos a mi nuevo vídeo de mi canal en cuerpo y alma con marisol hoy vamos a continuar hablando sobre la energía vital y cómo se mueve en la práctica de yoga porque digo en la práctica de yoga porque en la medicina tradicional china o en el qigong o en el yin yang en el tao es la misma energía pero la estudiamos de diferente manera la estudiamos a partir de canales y de resonadores pero vamos entonces a continuar cómo se mueve en la práctica de yoga entonces te voy a dejar en la parte superior de este vídeo los vídeos anteriores para que te conectes con el de hoy en los vídeos anteriores hablábamos de muladhara la energía de enraizamiento a la tierra seguíamos con suadistana la energía sexual de los órganos reproductores la creatividad la dulzura y hoy nos corresponde manipura el plexo solar ubicado un poquito arriba del ombligo y hacia el esternón nuestro centro de poder color amarillo voluntad determinación recuerda que nosotros podemos armonizar ese centro energético con la respiración y con movimiento consciente manipura este centro energético está íntimamente relacionado con la digestión la digestión es el proceso por el cual tomamos los alimentos y nuestro organismo toma lo que lo nutre y desecha por el intestino grueso lo que no le sirve de esa misma manera también funciona este centro energético para la vida es tomar de las situaciones lo mejor lo que me construye lo que me fortalece y dejar ir y soltar lo que no me construye lo que no me fortalece lo que me hace daño por eso es tan importante este centro energético el plexo solar es el hacer es el equilibrio entre lo más sutil esa energía superior de hecho se encuentra en todo el centro desde la base de la columna son los centros energéticos que te enraizan más a la tierra y los superiores que te conectan con dios por eso es tan importante este centro es nuestro centro de poder de hecho en pilates a esta zona media se le llama powerhouse mansión del poder entonces te invito para que mantengamos esa energía en armonía y en equilibrio a través de la respiración consciente a través del movimiento consciente de qué manera lo podemos equilibrar haciendo abdominales conscientes hay una postura de yoga que se llama panasana que también nos ayuda a equilibrar esa energía vanásana es una postura ideal para mantener este centro en equilibrio es muy sencilla voy a ubicar la opción sencilla y la opción más avanzada con la columna muy larga levantamos muy suave una pierna y luego la otra y nos quedamos acá en equilibrio y si quieres aumentar un poco más el grado de complejidad puedes estirar tus piernas y recuerda que la respiración es fundamental te invito para que nos movamos conscientemente para que respiremos conscientemente y mantengamos la energía vital fluyendo adecuadamente por todo nuestro organismo el próximo vídeo continuaremos con anahata el chakra del amor que me encanta y bueno un abrazo recuerda suscribirte a mi canal oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis vídeos y compártan a